Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es el dolor por culpa del hombre que me trajo Fuerte el aplauso que se escuche para la oración esta noche Ahí está Son mujeres compartiendo en mi voz Quieres ser un amigo Este ha sido mi destino Por un marido El sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me he dejado el mundo ¿Cómo pido por este amor? ¿Quién camino te voy a dar? Tiene rosa y tiene espinas La cima de mi alma ¿Cómo pido por este amor? ¿Cómo pido por este amor? Y no hay rosa que no dudar Una mujer que me ha visto en mi voz Soy por culpa del hombre que me engaño Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres compartiendo en mi nombre el mismo amor Dos mujeres un camino Dos mujeres compartiendo en mi nombre el mismo amor Dos mujeres compartiendo en mi nombre el mismo amor Dos mujeres un camino que me engaño Dos mujeres un camino que se ha sido mi destino por vivir Ok, claro que sí Bueno pues Vamos a despedir a Laura León esta noche Por un aplauso para Laura León Por un aplauso para Laura León Por un aplauso para Laura León Por un aplauso para Laura León